¡No! ¡No, no, no! ¿Qué quieres? ¡Don Gato! ¡Estás libre! Me han dicho que gracias a tu ayuda. Ahora te sacaremos de aquí. Ay, Don Gato. Lo que hice no tiene excusa. Eso hablaremos más tarde. El oficial Matuf está distrayendo a vuestro otro, pero no por mucho tiempo. ¡Ay, no! ¡Elogía! ¡Baja esta ver...